Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Galaxy Y vamos a seguir por donde íbamos Que por cierto, muchas gracias que ya me habéis dicho que con las crucetas se puede girar Aunque realmente, como veis No es que se pueda girar demasiado O sea, más bien te deja mover un poquito el ángulo, pero poco más He visto que hay por aquí un Toad Este, que tiene como una carta En el pliqui, 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 pliqui Parece que sea un móvil en vez de un Toad A ver que se cuenta Mario, ahora soy cartero, tengo carta para ti Para Mario, ahora estoy muy muy lejos Pero no tengo miedo Estoy segura de que vendrás a rescatarme Confío en ti Espero que te sea útil lo que te mando junto a esta carta La carta lleva lo siguiente Champiñón vida extra por 5, lo aceptas Pero si da igual, si cada vez que entras al juego Tiene otra vez 5 vidas Tío, es un poco ridículo, pero bueno Mario, en el garaje Quieren hablar contigo Vale, vamos a ir al garaje A ver ¿Quién quiere hablar conmigo en el garaje? ¿Tú? A ver Nos han hecho una nave con forma de champiñón como nosotros Vale, muy bien ¡Wow! Por fin hemos terminado la champi-nave para la búsqueda de superestrellas Y esta nave la pelota la cuadrilla Toad Por supuesto, el elemento aglutinante, el jefe del grupo Es nada más y nada menos que yo mismo Atento a nuestra presencia por toda la galaxia Vale, muy bien Por eso chicos, me habéis dicho que lo de Luigi Sí que es así por lo visto Pero que no es realmente necesario hacerlo Y también me habéis dicho que en cada galaxia de estas Hay como unas estrellas especiales Pero no sé si las haré Porque muchos me habéis dicho que a lo mejor son El mismo nivel para hacerlo con tiempo O entrar al mundo y coger unas monedas Es un poco como... Bueno, un poco de relleno Ya veré Pero bueno Por ahora quiero entrar a esto ¿Quieres ir a la galaxia de fábrica de dulces? Sí, de cabeza De acuerdo Venga, salta ahí Te transformas Ahora sí Y vámonos Eso es un poco de volumen, chicos Que no me entero de nada Vosotros lo están escuchando bien Pero yo ahora sí que me entero, macho Que me he enterado de una mojona, ¿sabes? Vale, pues vamos a ir a la galaxia fábrica de dulces ¿Sabes qué tal? El pastelazo es todo para mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Estos destellos regoretes ¡Hola! ¡Tú! Cuidado con los boquetes estos, eh ¿Qué pasa hoy? Que me pica mogollón el ojo, tío Venga, vamos a ver Oh, cómo la música retro Vale, vamos, vamos, vamos Vale, venga, vamos bien Wow, ahí casi me caigo Vale, vale, vale Dios mío, Dios mío Oh, justo cae en el rayo No me lo puedo creer, tío ¡No! ¡No! ¡No quería hacer el culazo, tío! Le he dado sin querer al maldito gatillo, chaval ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Venga, que no es tan complicado, por Dios Que hemos hecho cosas más complicadas en el... En el Odyssey T-t-t-t-t-t-t-t-t Te voy a coger las monedas Que encima no me vale una mojona pinchar un palo ¿Sabes? Que es como para que estás ahí luchando por las monedas Symphony, hijo mío Vale, vale, vale Por aquí no, ¿eh? Oh, mira lo que hay en la pared Voy a pillarlos, ¿no? Ya que estoy así como de tranqui Vamos ahí Vale, ya está Oh Bueno, que son varias secciones por lo que veo Ojito ¡Wow! Vale, vale, vale Llegamos Sí, llegamos Bien, bien, bien Madre mía, ¿qué se cuenta en esto? Estoy tan lleno que no puedo andar ni un paso más De tantos regordetes Animo, el tesoro lo tienes a la vuelta de la esquina Por aquí arriba no puedo subir o algo Porque te lo he dicho mucho que haga más veces esto Porque te ayuda a subir alto, pero también es verdad que te frena Mogollón, ¿sabes? Pero bueno, igual me salva de alguna caída, tonta, ¿sabes? Venga, vamos, vamos Me pasa que me encuentro torpe con el control De Witty, o sea, no me No me noto ágil, ¿sabes? Es un poco raro, pero es lo que me pasa, chicos Vale, la vidita No sé ni para qué me molesto en pillarla Vale, eso de ahí Me va a matar por intentar coger Las porquerías de las estrellitas, ¿sabes? Lo estoy viendo Vale, estoy por aquí Vale, por aquí, muy bien, muy bien ¡Bueno! Bueno, chaval Empieza la fiesta, por lo que veo Ey, tranquilo que te vas Vale, por aquí Por aquí Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Uh! No me he caído de milagro, chaval ¡Uf! ¡Qué justito estaba eso, eh! Estaba a punto de hacer el giro en plan de que no llego, que no llego ¡Cuidado! La superestrella está ahí, ya voy, ya voy, ya voy, tranquilo A ver Adoro el chocolate Yo también ¡Hola, caracola! Mira que hacen estos ahí, tío ¿Puedo hacer algo con ellos por estar ahí o...? O solo están ahí un poco para tocar narices ¿Esto de ahí al fondo qué es, tío? Ah, son globitos Por aquí al fondo hay más de estas No, pero en serio Están ahí los... No me dejas girar para allá O sea, estarán ahí en plan para que se les vea Supongo en plan de ¡Hola! Ya está Sí, pero ¿qué pasa? ¿Te puedo tirar una estrellita o algo? No, no sirve para nada Pues ala Están ahí un poco Pues para saludar, básicamente ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Pues qué bien Nueva superestrella Vale, vale Por cierto, mucho estoy diciendo ¿Veis cómo este es más variado que Mario... Que Mario Odyssey? Ten en cuenta que llevamos muy poco de juego Y es mucho más fácil ser más variado Cuando tienes muchos mini munditos O sea, si os fijáis Los mundos de Mario Galaxy No estoy diciendo que son mal juegos O sea, me están flipando Me están gustando mucho Pero, eh... Si os fijáis Los niveles de Mario Galaxy Son como mini planetitas Y cada planetita es una cosa distinta Entonces, claro Es normal que cada planeta ¿Quieres guardar? Sí Es normal que cada planeta O que los niveles parezcan muy variados Porque, claro Son mini planetitas Con una forma distinta O un... Un color distinto O unas texturas distintas O sea Es mucho más fácil hacer eso variado Que hacer Un mundo abierto variado O sea, tenéis que pensar en Mario... Es que hay mucha gente que compara Mario Odyssey No sé por qué Con Galaxy Cuando realmente Mario Odyssey Más parecido a... A Mario Sunshine O a Mario 64 Que son como mundos grandes Que tú puedes moverte por ahí Y demás O sea, aquí no son mundos grandes Son mini niveles Son nivelitos y demás No es lo mismo ni de lejos Vamos Has descubierto la base del enemigo Espero que no estén usando Las energías... La energía de las estrellas Como propósitos malvados ¡No! ¿Qué va? Bowser es más de... De usarlo con cariño y amor ¿En serio, tío? Vale, gracias Surfing Estrella Hicimos Aquí me ha dicho que luego Por lo visto Que hay unos meteoritos O no sé qué movidas Y salen unas estrellas rojas No sé Unas cosas más bien dicho Muy raras Vale, aquí tenemos esto Otra base Descubierta Vamos a ver la parte ¿Cómo es? Oh, gracias Paneles alternos Vale, esto es otro Como minijuego, ¿no? Y luego tenemos aquí Esta Que es Dimensión robot de Bowser Vale, tenemos aquí El de las abejas Que también nos queda uno Pues mira, vamos a ir El de los paneles alternos Que siempre he odiado Los paneles alternos En Mario Pero bueno Vamos a probar A ver A ver ¿Qué tal se nos da? Este por lo visto Tiene uno Me habéis dicho Que los que tienen uno Generalmente No suelen tener dos O sea, que no tienen Estrellas ocultas O algo así Pero bueno, ya veré Cómo funciona Madre mía Me tiene loco lo del ojo, eh O sea, estoy todo el rato Que estoy jugando Que me pica ahí O sea, estoy haciendo aquí Un esfuerzo sobrehumano, eh Jugando al Mario Mientras Estoy así Con las manos así Raras para jugar Madre mía No hay brillitos Por ahí para mí Me cago la leche Vale Este lo hemos pulsado Que tengo que ir pulsando todo ¡Anda, mira! Esto me recuerda al Odyssey ¿Lo podemos romper o algo? No, no parece Vale, vale Quiero bajar Me cago la leche Ahí estamos Vale, vale Supongo que tendré que ir bajando Por aquí Vale, vale, vale Ese pincho no me gusta nada, eh Vale, igual es el momento de ir, eh ¡Wow! Quería saltar encima de la plataforma Pero es que El control del 2 No estoy muy seguro No me hagas mucho caso Pero juraría que cuando probé el 2 No me pasaba esto, eh Y es que me noto Torpe O sea, me noto muy torpe O sea, como Como que le cuesta Me cuesta que vaya donde yo quiero ir, ¿sabes? Es una sensación muy rara Pero me pasa Vale, ya está No puedo saltar y ya No, no Tengo que hacer así ¡Yé, tío! ¿Con qué me has dado? Si estoy en todo el borde No, ya me dará esto, verás Vale, vamos para abajo Vale, 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 vale Ven aquí Usamos aquí ¡Wow! Esto no me lo está poniendo fácil, eh Porque claro No sé ahora dónde tengo que ir Claro, tengo que volver para arriba Vale, vale, vale Aquí lo hemos hecho ¿Ves? Es que intento ir para arriba Y en vez de ir para arriba Va como en diagonal, tío Y es muy raro Es una sensación ¡Me va a tirar, tío! ¿En serio? ¿En serio? El control, lo digo No me termina de hacer, eh Llamadme lo que queráis Ese es un quejica Bueno, soy un quejica Soy lo que vosotros queráis Pero A mi control Como que no No acabo de pillarlo, tío O sea, le doy para al lado Muchas veces Y me va en diagonal Por culpa de las estrías A que tiene el mandito, tío Y me pone negrísimo, eh Me pone negrísimo, tío Vale, esto hay que hacer así Claro, es muy fácil, tío Yo he pulsado así Me quedo en la plataforma encima Y cuando llegue arriba Pues me piro para arriba Ya está, tío Y está yo aquí liando la pardísima Vale, vale He saltado un mazo rápido ahí Pero bueno Igual me paso de rápido, ¿sabes? Vale, por aquí Ya tiramos para arriba Y ya está Vale, esto tendremos que pulsarlo otra vez No pasa nada Vale, 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 vale Ahora tendremos que pulsar esto otra vez Pero bueno, no pasa nada Vamos a tener que ir pulsando todas otra vez Pero bueno No pasa nada Vale, por aquí Ya nos vamos por aquí Vale, lo hemos hecho mal Porque aquí tendría que haber venido por así Así, así Así Pero bueno, mira Al final me va a salir bien y todo A ver No me voy a fijar en el fondo Pero son las nubes El mario antiguo del primero, tío Cómo mola Vale, ya está Si esto ya es súper fácil, tío Y la he liado gordísima, ¿sabes? Es que es súper fácil Y la he liado gordísima, tío Vale, vamos por aquí arriba Tendremos que saltar en el bichino este Y él nos ayuda a llegar arriba, ¿no? Cha-cha-chan Ja-ja-ja-ja-ja Vale, ya está, ya está Cha-cha-cha-chan Bien, 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 bien Ahora nos vamos de aquí Con la estrellita ya pillada O sea, me tengo que hacer el control Digo en serio Porque hay veces que Quiero ir a lo mejor Para un lado Y me da la sensación De que como tiene las estrías El mandito este del Del nunchaku Pues no va a donde quiero Sino a donde está la estría Y no consigo ir al punto exacto Que sinceramente no sé Porque Nintendo tenía manía esta En Gamecube igual En Gamecube también tenía las estrías En forma de hexágono Como, tío No me lo ponga en forma de hexágono Pónmelo en forma de círculo Y así yo me muevo En el ángulo que me dé la gana, loco No como tú quieras Vale, venga, por aquí Vale, a ver, a ver Este ya tenemos hecho Vamos a ir al de la abeja Que nos queda uno Bueno, nos queda uno Más lo que salga luego Como decís Como luego salen más Pues a ver Venga, vamos ahí De todas maneras seguramente Juegue en plan Para pasarme el juego Sin más Y ya está, eh No creo que me consiga todo, todo, todo Porque si no Voy a acabar muy quemado Y igual no voy a tener ganas De jugar luego al dos Así que intentaré jugar un poco tranquilo En plan a mi rollo Y ya está, ¿sabes? Y lo que salga serio El imperio escarabajo contraataca Bueno, bueno Quieren, quieren pelea Quieren pelea, chicos Y la van a tener Vale, vale También me han dicho Que las rocas estas Si me pongo la parte de los rojos Y hago así Me las cargo, eh Así que lo tendré en cuenta ¿Tú qué pasa? Está todo un preocupado ahí Toda la familia de escarabajo Nos está atacando Pues ala, por ellos Y por un poquito No le he pillado, ¿sabes? Por una mojona Vamos ¿Le puedo hacer así? Uh, no Lo he intentado, pero no Bueno, igual es que Le da muy tarde también, pero Ahí tienes Toma, toma, toma Esto por aquí Los pequeñitos Esto que me dan mazo rabia Porque es que te enganchan No sé qué hacen Cuando se enganchan O sea Se te ponen ahí Ya, ¿sabes? Aquí una especie de aqua Mira Es la boquilla de aqua Del Mario Galaxy Del Mario Sunshine Mario Galaxy Digo Mario Galaxy ¿Dónde estamos? Pringado, ¿qué dices? Qué bueno, tío ¿Tú qué? Te he pillado por detrás, ¿eh? Dame las piedecitas Anda Que me he dicho Que luego va a haber algunos Que me van a pedir mil y pico Y no sé qué movidas Wow, wow, wow Eso está muy cerca No me ha gustado No me ha gustado Que estuvieras tan cerca Vale, vale, vale Tenemos que ir por ahí, ¿no? Así que me tendré que transformar En... En abejorro, supongo Y si no recuerdo mal Estaba por aquí abajo, ¿no? Sí, mira Hay pequeñitos de estos Realmente no sé qué hacen O sea, se te ponen encima Y poco más No sé si te robarán algo No sé qué me hacen Los de estos de agua, ¿eh? Sinceramente Ah, me tiran y ya, ¿no? Ay, que tiro un cacharoso Sin querer Vale, pues por aquí No hay abejorro ninguno, tío A ver, a ver, a ver Ah, vale Me tengo que enganchar Vale, ahora sí que ya sé Lo que hay que hacer Como ya me ha pillado de abajo Ahora sé que esto es así Oh, qué bueno, tío Me hace gracia los bichos estos Que se escapan Cuando estás en plan Cuando estás en plan Mario normal Tío, le cae encima Que me estás contando Yo juraría que le cae encima Que le caen todas las pinzas o algo Que tengo toda la mala suerte del mundo Vale, por aquí Oh ¿Por qué me tinta tanto saltar aquí, tío? Vale, esto es para hacer así Y para subir, ¿no? Vale, pero no hay Nada más por aquí, ¿no? Pues nada, sube, sube Tú sube tranquilamente, Mario Vale, tendremos que girarnos así Como siempre Yipa Vale, ahora la pregunta es ¿Por qué tengo que ir? Porque por aquí hay un caminito muy majo Y no creo que sea por aquí, ¿no? No, esto no es para ir a ningún lado Vale, por aquí lo que hemos pillado es eso Pero yo quiero ir a Supongo que tengo que ir allí, ¿no? Bueno, por ahí más, escarabajo Vamos a seguir por aquí A ver qué pasa Pero, pero, pero Igual tengo que acabar con todos o algo Venga, para tu casa Dame las joyitas estas Dame joyitas Porque es que parecen más joyas que otra cosa A ver, ¿y por ahí hay algo? Dios, qué rabia Quiero ver Déjame ver, tranquilo Vale, por ahí salen las estas Y por ahí no sé si podéis subir Vale, 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 vale Supongo que tendré que entrar donde la Donde la reina y esas cosas, ¿no? Por aquí Bueno, la reina No me acuerdo si la reina estaba por aquí Pero bueno, da igual Ya me entendéis Sí, sí, sí Tengo que ir por aquí Y cargarme a todos los pesados estos Que son bastante pesados, por cierto, ¿eh? Pe, 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 pe Mira si puedo darles No, así no les hago nada Sale ahí un brillito En plan de como si fueran metálicos Y ya está Vale, vámonos Otro, fuera Pe, 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 pe Mira, aquí está la, 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 la Vejita reina ¿Qué te pasa? Nuestros con vecinos Han vuelto a venir a molestar ¿Te importa ir a tener Una buena charla con ellos? Pues si no queda otra Podrías ir tú a tener la charla Que eres la reina, tío Digo yo que Igual te hacen más caza a ti Que un tío con bigote Que no conocen de absolutamente nada No sé, llámame loco O desde ahí te podías tirar Había un camino No sé si lo habéis visto Ahora sí Ahora sí somos la vejita Ahí estamos A ver, ¿subes o qué? Ah, claro Que hay que subirse primero Y luego darle ¡Wow! Vale, vale Tengo que volar hasta allí, ¿no? Ya está Vámonos Vamos a la monedita Que no sirve para nada Pero bueno Me hace mucha gracia, tío Mario abejorro ¡Wow! ¡Wow! ¡Hala, loco! Ya pues corre, Mario Corre, Mario Corre Ten cuidado Que no pesca el agua Vale, bien Bien, bien, bien Vale, ¿esto qué daba? Esto daba moneda, ¿no? Bueno Nos quemaba mucha falta Pero bueno Vale, supongo que tengo que subir Supongo que tengo que hacer así Y subir aquí arriba Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Vale, 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 algo habrá que hacer aquí, ¿no? Algo habrá que hacer porque estoy venido un balado Esto que sí viene un balado, chaval, que me va a pillar Tenemos que hacer algo con eso que tira No, no tiene mucha pinta, intenta pillar una y no había manera Oh, mira, hay una vida ahí, hay una vida ahí abajo, tío ¿Y si le pego con un cristalito o algo? No, tampoco Tendremos que subir más alto que él y ya está, no tiene más, ¿no? Ah, espera, 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 no será con esto Vale, con esto subimos aquí, vale, vale Pues mira, 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 mira No, 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 me ha pillado, me ha pillado Vale, vale, vale Vamos, gira, 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 gira Ahí vas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Oh, que se enfada, que se enfada! ¡Uh, le han salido las pinzas! Hostia, qué guapo ¡Ulo, lo, lo, lo! Dame, dame todo eso, tío, dame todo eso Dámelo todo, dámelo todo Dámelo todo, suba ahí ¡Toma! Ahí ya vas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! Los jefes de este juego están muy chulos, debo decirlo, ¿eh? O sea, sí que me parecen que están muy, muy guapos Los jefes de este juego están muy bien A ver, por aquí Que quiero coger... ¡Ah, a ver! ¡Tontería! Estaba pensando en plan de Estoy volando porque quiero cogerlo en plan María abeja y que se vaya a comer María abeja Pero da igual porque cuando coge la estrella se le va Así que es como... ¡Oh, fail! ¡Ja, ja, ja! Yo lo quería con la abejita ahí, todo guapo Vale, vale ¡Chanchanchan! Venga, ya tenemos 10 Me ha dicho que son 121, creo 120, no me acuerdo muy bien, ¿vale? ¿Qué grabar? Sí Tiritiriti, grabando En verdad, los de Nintendo no pensaron cuando hicieron este juego De poner un auto guardado Porque va a estar todo el rato preguntando si quieres guardar Es como, pongo un auto guardado, tío, ya está Vale, a ver, ¿qué nos queda ahí aquí? Este lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos Y este lo tenemos Así que eso nos queda ¡Chan, chanchan, chan! Dimensión Robot de Mousie ¡Vámonos! El robot me suena a haberlo visto en algún tráiler o algo Que claro, en Mario Galaxy 1 yo no he jugado Pero claro, los tráileres de su época cuando salió sí que los vi El tripo de Grandujón ¡Chan, chanchanchan! Venga, vamos allá La verdad es que el juego me está flipando O sea, me está gustando mucho por eso Porque al ser mini planetitas y ser cada uno una cosa distinta Pues tiene mucha variedad y mola Pero de momento me sigue pareciendo mejor el... El Odyssey por lo que supone lo del mundo abierto y demás Que sí es cierto que muchas cosas, muchas lunes del Odyssey son... Hacen lo mismo por un distinto sitio Pero aquí realmente casi también O sea, es que... Toma, afuera de aquí, hombre Pues no me puedo pegar Vale, claro, como tiene... What, 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 no Espera, espera, no he pillado bien Ah, bueno, ese ya se ha muerto seguro, ¿sabes? Esto tenemos que hacer algo para abrirlo ¿Tendremos que hacer algo aquí o algo? Hay veces que les cuesta un montón subir a dos sitios, ¿eh? O sea, lo de girar tengo que hacerlo mucho más, está claro, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Eso igual lo puedo romper con el... Con el Bilbala, ¿no? ¡Oh! Coge lo que está en alto Vale, 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 vale Y aquí tendremos que hacer tres cuartos lo mismo, supongo Vale, 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 vale Y esto me hace gracia porque se quedan como así Ah, vale, tengo que meterlo para adentro Vale, 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 vale Hostia, pero ¿desde dónde me tengo que traer el Bilbala? ¿Desde allí el fondo? No, porque explotar antes, ¿no? ¿Ves? Estas cosas en el Odyssey es más fácil Porque tú coges, te conviertes y ya está Vale, 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 vale Vale, que aquí los Bilbalas nos revientan después de un rato Perfecto Pues ahora, súbete ahí ¡Chu! ¡Cómo mola, tío! Vale, ¡oh! ¡Oh! Pedacitos de estrellita, cógelos Bien, 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 bien ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El Bousy! ¿Qué quieres ahora, Bousy? ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Ja, ja, ja! Ya solo puedo destruirte sin la ayuda de papá Eres un enclenque Megatípode, sal a luchar Haz que sienta el poder de la Masi Estrella ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Que viene el Bousy con pelea Vale, ¿qué es eso del Megatípode? Vale, sí, esto definitivamente lo he visto en trailers ¡Ja, ja, ja! O sea, no sé cómo se pega contra él Pero este bicho lo he visto antes, ¿sabes? Hostia, qué guapo ¿Por qué tenemos que subir hasta arriba? Porque tiene como una rampita No sé si lo habéis visto ¡Qué guapo, loco! ¡Oh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Uh, no le ha gustado que me haya subido aquí, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Bueno, está cerca, eh Cago en la leche, chaval Vamos Vamos Venga, vamos, vamos, vamos Bien ahí Vale, es que se ha quedado ahí en medio vuelo ahí Vale, vale, tengo que llevar El Bilbar hasta aquí, ¿no? ¡Uh, casi me pilla, eh! Le ha faltado nada Vale, ¿ahora qué tengo que hacer ahí? Pegarle o algo Vale, hago unas barreras ¡Uh, estrellas! ¡Estrellas! ¡Estrellitas! ¡Estrellitas! Vale, ya está ¿Ahora qué? ¿Hago así, no? No, no, no ¿Tengo que hacer así? Pensé que sería eso Igual tengo que salirme de aquí, eh Y me he metido muy rápido Porque aquí no tiene pinta Que pueda hacer gran cosa A no ser que tenga que hacer así No, no, no Aquí habrá que hacer algo fuera Ahora, vamos a salirnos Habrá que hacer algo por aquí fuera Y entonces ya liarla, ¿no? Vale, vale, vale De momento aquí no veo nada raro Aquí están los ojos Seguir por aquí arriba Vale, vale, vale ¡Venid, venid aquí! Necesito este misil Espérate ¡No os peguéis! ¡Vale, ya sea! ¡Uh! Vale, vale, vale Claro, hay que romper las barreras Vale, vale Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Vale, vale, vale Venid por aquí Venid por aquí Bien, bien, bien Ya hemos roto ¡Oh, bien! Eso es lo que quería Traer uno hasta ahí Y hay uno que me ha hecho el favor ¡Ja, ja, ja! Vale, era bastante fácil, tío Era bastante fácil Pues ala Oye, el jefe de antes Me ha parecido más largo, eh Lo único que está ahí Un poco empanado Un poco empanado En cómo hacerlo Pero bueno Vale, vale, vale Venga, píllalo ahí ¡Chachachá! Venga, ya tengo Una más estrella, chicos Me imagina la música ¡Ja, ja, ja! Súper grande La más estrella Es que mira Se tiene que coger los Mario Con las dos manos En plan de Madre mía Más grande que yo ¡Qué guapo, tío! Y esto supongo Que nos abrirá el camino A otra Otra cúpula de esas Para mirar, pues Galaxias y demás Sale eso más grande Ahora, ¿no? ¡Wow! Mira, los destellitos Bailando alrededor ¡Qué majetes! Sí, mira Son cinco, ¿no? O seis Seis Eran seis Creo No he contado tampoco Vale, tenemos ahí Ese camino de ahí Que será, pues Eso ¡Chachá! Tipo de grandullón Fuera Muy bien Eh, has acabado la galaxia No sé, salía una coronita Vale, muy bien Ahí tenemos las estrellitas Los fragmentos de estrellas Has descubierto la nueva galaxia Perfecto ¿Qué es? ¡Oh! Hay dos allí, de hecho Vale, lo que estoy viendo Como veis, mira, ¿veis? Eh, me acabo de dar cuenta Que aquí en el mapa Te sale que esas dos del mirador No las tengo con la corona Eso significa que Ahí habrá las especiales Que decís vosotros Vale, 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 vale Eso lo llamamos faro Es una llama Que indica la energía del Sí, indica la energía del planetarium Cada vez que recuperes Una más estrella Volverá un poco de energía estelar Y la llama crecerá Este planetarium Se muere gracias a esa energía Cuando recuperemos Toda la energía Podremos desplazarnos Hasta el mismo centro Del universo A ver, ¿qué te cuentas? Oh, ahora puedo entrar En una nueva bóveda celeste ¡Chin, chin, chin, chin! ¡El baño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! El mirador, el baño Lo otro que va a ser La nueva bóveda celeste Es una estancia Que llamamos baño En el mapa que has visto Hace un momento No solo está incluida La bóveda Sino también las galaxias Que has descubierto Y otro tipo de información Es muy útil Habla conmigo Siempre que te pierdas Y no encuentres Una bóveda celeste Vale, ¿dónde puedo ver El mapa? Estoy viendo que lo tiene Ahí el tío Es al lado Pero no sé si puedo verlo Aquí en el tirón O tendré que hablar con él Espérate a ver Vale, se ve aquí ¿Veis que me faltan aquí Dos coronitas? Eso porque faltará Lo que decís vosotros Vale, esto que me cuenta Si le hablo Me enseñan el mapa, ¿no? Vale, vale Ahora mismo te enseño el mapa Sí, era evidente ¿Veis? En el mirador me salen Estas dos Que tengo tres estrellas Estas están completas Porque tienen la coronita Y de hecho aquí puedo ver La lista Vale, pero son las listas De las que tengo, ¿no? Básicamente O sea, no tiene más Y esto para echar una foto A la lista What the fuck Que innecesario, ¿no? A ver, esto por aquí Hombre, a ver Está bien lo echar una foto Por si querías Yo que sé Hablar con tus amigos En plan de Oh, me falta esta ¿Cuál te falta a ti? Ah, pues no sé cuál Vale, este es el de antes Regordete Y entro aquí Por si sabe lo que me dijiste Y vosotros de De más lunas Pero me había dicho Que tiene que salir algo de De que cae un cometa O no sé qué historia Así que imagino Que de momento No va a salir nada No, no tiene pinta De que haya nada por aquí Pero claro No sé si será que Es que tengo que entrar Y entonces pasa O no Como voy a dejar el vídeo Por aquí Y voy a entrar Y así lo veo ¿Sabes? Entro aquí directamente Lo miro A ver si sale algo O pasa alguna cosa rara Y ya está Chán, 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 chán Vale, están esas tres No parece que haya nada más nuevo O sea que No sé si es que tengo que entrar En alguna de las que ya he hecho ¿No? Pero bueno No, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Mucho, 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 si os gustó ya sabéis darle un like Que es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!